Vamos a esperar a ver si se ponen las diapositivas. Y como siempre agradezco, antes de empezar, que estén todos aquí. No importa el número, sino la calidad de la conferencia que voy a dar. Porque esto representa años, representa trayectoria de muchas personas. A pesar de que yo gané un premio a nivel nacional, internacional, municipal, estatal. Esto viene con personas a mi lado, no atrás, sino a mi lado. Bien, la plática se llama Emprendedores Sociales y su impacto en México. Tenemos que replantar el gran paradigma de lo que es el éxito. Muchas personas piensan que el éxito es poder, que es dinero, que es lujos. Y principalmente que una métrica es más importante que la calidad de un impacto de vida. Aquí es algo que yo quiero romper desde hace años. Y validar el hecho de que una persona vale más por sus principios, valores y ética. Para poder colaborar con otras organizaciones o como sí mismo, como persona. Y dejar una huella en la sociedad. Así que yo los invito abiertamente a que rompamos paradigmas desde hoy. Y tener en cuenta de que nuestros principios nos van a hacer crecer de manera personal y profesional. ¿Qué es el emprendimiento social? Bueno, muchas personas piensan que el emprendimiento social es caridad. Piensan que es altruismo, filantropía. Lo cual es totalmente erróneo. ¿Quién dice que ser empresario está peleado con hacer un bien a la sociedad? Un bien a la comunidad. Nadie realmente. Una empresa social para mí representa algo que tiene como servicio o utilidad para un bien común. Para un servicio a la sociedad. Es principalmente resolver una problemática que existe y añadirle este valor social para generar lo mejor de los dos mundos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí, como lo decía en la diapositiva anterior, tenemos el impacto social de lo que es la filantropía. Tenemos las utilidades que es lo que se avala con un modelo de negocio. Pero el emprendimiento social agarra lo mejor de los dos mundos y hace este, pues se puede decir, este dúo dinámico en el cual quieren dejar a un lado y dejar de ser una empresa tradicional. Y no solamente generar una métrica de ingresos y generar principalmente un impacto social a tu comunidad, a una zona rural, a una zona de escasos recursos que usualmente ya conocemos las OTS. Ya sabemos cuáles son las problemáticas que vivimos todos los días. Hay una problemática por resolver. Y creo que ahí podemos tomar el ejemplo de lo que es una empresa social. Así que para no hacer el cuento largo de qué es una empresa social, para mí es un sistema de ganancias que puede darse mientras se cambia el mundo. Y como lo estoy repitiendo aquí, el emprendimiento social es un negocio que cambia el mundo. Así de fácil. Es un negocio que genera ingresos a través del impacto social. Pero, como ya lo he repetido, me gustaría también dejarles esta frase del profesor Muhammad Yunus, que dice que los negocios no solamente son empresas creadas, perdón, son negocios sociales, empresas creadas para resolver problemas, sino que todos, si no termino de leer una frase, discúlpenme porque me estoy tapando yo sola, y voy a hacer todo lo posible por moverme. Los negocios sociales son empresas creadas para resolver problemas, si todos creemos en ellos, desaparecerá la oscuridad. Voy a regresar para acá. Esto con el fin de poder ser la luz de otras personas y poder ser ese eje de empleabilidad para los demás. Bueno, aquí detonamos por parte de un censo nacional que nosotros creamos el año pasado, con puras empresas sociales alrededor de México, en el cual se detonan estos tres factores sumamente importantes a resolver. Las personas que viven en extrema pobreza son realmente, poniéndolo en un hilo de dominio social, cuatro de cada diez personas viven en extrema pobreza. Así que tratamos de buscar algunas empresas que solucionaran algunos ejes en algunos estados de la república, los cuales voy a compartir hoy con ustedes, y también les voy a dar la oportunidad de que tengan a la mano algunos libros totalmente gratuitos, y también si tienen la oportunidad de adquirirlos y comprarlos a través de Amazon. Las poblaciones vulnerables es un nicho en el cual yo tengo un poco más de trayectoria social, porque yo en Sinaloa, como pueden ver aquí atrás, si se ve, yo en el año 2017 recibo el reconocimiento de Rafael Buenatenorio por hacer actos sociales, cívicos sociales en Sinaloa. Y yo tenía en mis manos en aquel tiempo un proyecto que se llamaba Diván del Abuelo, en el cual yo apoyaba a las personas o poblaciones vulnerables aquí en Mazatlán, quienes eran los adultos mayores. Yo, a través de donativos de alimento, ropa y medicamentos, ayudé a miles de ancianos que realmente vivían en zonas que digo yo, ¿cómo es posible que estén ahí subsistiendo y que nadie les dé la mano? Así que durante algunos años investigué todo lo que tenga que ver con los adultos mayores y realmente estamos haciendo como que algunos proyectos propios para que sean los ejes de emprendimiento social en favor solamente de ese núcleo a los adultos mayores, pero también obviamente hay más por ayudar. Y otro de los ejes principales que estamos detonando en México es promover a la mujer. Promover estos nichos y brechas que tanto necesita la mujer para respaldo de crecimiento profesional. Nosotros hemos visto a muchos empresarios que particularmente son varones, pero ¿qué pasa cuando no tenemos alguna mujer que represente a este punto social, a este enfoque de emprendimiento social? Bueno, pues aquí es cuando realmente algunos méritos como el premio Mujer Tech, que a mí me encanta representar a mi universidad, hace estas posibilidades de crecimiento y estas redes de networking para poder impulsar y crecer juntas. Y yo creo que eso es algo sumamente importante y de lo cual ahorita les voy a hablar al respecto. Pero solamente dejando en cuenta el hecho de que estos tres factores son los más importantes para nosotros en estos momentos. Mucha gente me ha preguntado a través de medios de comunicación, a través de algunas conferencias que he dado en diferentes partes del mundo, que si estos son los negocios del presente o del futuro. Nosotros estamos pasando por una era de caos y también por un año caótico que vivimos ante una pandemia. Hemos visto morir a muchas empresas tradicionales que con el solo hecho de ya no vender de una manera tradicional, de una manera contacto uno a uno, se pierden estas ventas, se pierden estos clientes y lamentablemente empiezan a cerrar o a quebrar estas empresas. Yo siempre he dicho que los negocios sociales, las empresas sociales, son el antes, presente y el futuro de este mundo. Porque sin ellas no podemos pensar e inspirar a los demás. No podemos conectar y enseñar esta formalidad de emprender con un enfoque social. Tampoco no podemos innovar y crear a través de solamente generar una idea, más no generar un impacto a través de una utilidad o servicio. Las empresas sociales pueden ser un modelo de negocios, algo único, algo disruptivo para algunas personas, pero eso no quiere decir que no existan, sino al contrario, nos estamos llenando de información. Pero también tenemos que recabar el hecho de que tenemos estos tiempos de desigualdad, de falta de información, de estos rubros que necesitan cubrirse bajo algunas métricas sociales que ya existen. Pues para mí principalmente el hecho de tener esta oportunidad de difundir y promover los negocios sociales es algo muy importante porque le estamos dando la credibilidad, la versatilidad a diferentes puntos y diferentes estantes y panoramas de lo que tiene que ser el fortalecimiento de una comunidad y también lo que debemos de ver como un estandarte para promoción del ser humano y de la calidad de valores que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a pasar ahora sí a algo más práctico, más dinámico. Esto es la empresa en la que estoy. Se llama Disruptivo TV. Es un medio de comunicación con contenido de impacto social en español. Abarcamos no solamente en México, sino también a nivel Latinoamérica y de manera internacional. Así que estamos en muchas partes del mundo. Y uno de los impulsores que nos da esta oportunidad de crecer es Juan del Cerro. Juan del Cerro es CEO de la empresa y él tiene 12 años de experiencia en el área de impacto social. Él es uno de los pioneros, padres fundadores de aquí, del emprendimiento social en México. Y para él, que yo esté representando a la empresa en diferentes instituciones públicas, privadas y de gobierno, pues es algo sumamente importante para él. Porque a través de estos años he adquirido la experiencia de lo que él me ha presentado. También tener esta oportunidad de inspirar a emprender con impacto y guiarlos a través del aprendizaje es algo que yo no cambiaría por nada del mundo. Y yo por eso siempre recalco que el tiempo es el valor más preciado que tiene una persona. Porque el tiempo no regresa ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el poder del mundo. Así que yo siempre le agradezco a él por este tipo de oportunidades y por enseñarme principalmente y dejarme ser parte de esta comunidad de emprendedores y aprendedores sociales. Bien, aquí traté de hacer como que un match de todo lo que hacemos en un año, que fue la crisis. Nosotros realmente ya éramos una comunidad digital desde el año 2017, que fue ese año cuando se tuvo la oportunidad de ya ser una empresa formal y certificada con un sistema B. Y pues supuestamente nosotros íbamos a decaer en números, íbamos a decaer en clientes, muchas cosas más, pero no. ¿Qué fue lo que pasó con esta pandemia? A pesar de que muchas personas estuvieran en el encierro y ya no tuvieron alguna idea de qué hacer en sus tiempos libres, pues empezamos a innovar, a crear estos modelos y proyectos a través de la plataforma digital. Como lo podemos ver, tenemos diferentes puntos y proyectos abarcados dentro de la compañía. Y pues uno de los lanzamientos más importantes que tuvimos fue el lanzamiento del primer censo de empresas sociales, que lo difundimos con nuestro aliado de la revista Entrepreneur, la revista Forbes, y tuvimos alrededor de 7 millones de impacto a nivel nacional y latinoamericano. También ya llegamos al nivel internacional, hablando de España, Brasil, Alemania y otras más. También publicamos el primer libro, que se llama México 10, aquí lo tengo en mis manos, el cual se hizo la presentación oficial en el INC Monterrey, porque también es un libro basado por parte de CEMEX, el premio CEMEX Tech, de Tecnológico de Monterrey, y colaboración especial de Disruptivo TV, en el cual también Juan del Cerro fue uno de los canalizadores y colaboradores de dicho libro. Y en este libro, pues, ahorita les voy a platicar un poquito más adelante quiénes son algunas de las personalidades que salieron en este top 10. También se abre este espacio de podcast matutino, o como me gusta llamarlo, el Morning Show, Emprender en Pijama, en el cual Juan se encuentra en pijama, con una pijama dinosaurio, hablando con diferentes emprendedores. Y, pues, realmente la plática conlleva a tener conocimientos de liderazgo, negocios, impacto social, y, pues, han sido alrededor de 135 episodios. Y, realmente, esto fue una temporada de 116, pero debido al éxito que se tuvo, ya tenemos hoy nuestra siguiente temporada, en este año, y, pues, estamos realmente emocionados porque mejoramos nuestro estandarte de personas a conocer y la calidad que queremos entregar a nuestros aprendedores. Así que, pasamos al siguiente, que se llama Disruptivo Aprende, que es otro de los canales que tiene dentro de la plataforma, en el cual lanzamos cinco hackatones, y de los cinco, pues, yo tuve la oportunidad de estar en tres. Uno por parte del gobierno de Secretaría de Economía, que se llamó Hackatón Niñas y Mujeres Post-COVID, Encontrando Soluciones para el COVID, y, pues, estuvieron diferentes áreas. Estuvieron de la comunidad de educación, estuvieron de la comunidad LGTB, derechos humanos, ¿cuál más? Bueno, pues, fueron como siete categorías que trato de simplificar, pero, en sí, todas las líderes, todas las personas que tuvieron un proyecto a favor aquí, dentro del hackatón, fueron mujeres que realmente promocionaron sus ideas a través de nuestro medio, y se les brindó un espacio para que platicaran acerca de qué cambio, qué impacto querían hacer en sus propios espacios. También se hizo, este, la creación de programas educativos para la EDC y la UNAM. En este nicho de la UNAM, se creó un diplomado de emprendimiento social, el cual es el primero que se hace dentro de la UNAM, y también, pues, se basa en estas estadísticas, en estos números que nosotros entregamos. Y, pues, como agradecimiento por parte de la universidad, salimos en la portada, como dijera Mike Wazowski, de Monster Inc. Salimos en la portada y, pues, todavía estábamos emocionados porque no pensábamos alcanzar estos puntos de éxito en un momento tan cabrón, la verdad. Y, pues, el programa de MVP es principalmente promover estos tipos de reconocimientos a los profesores más valiosos de México. Darles también su espacio porque no es fácil enseñar e inspirar a los jóvenes. Y, pues, siempre lo he dicho, para tener la atención de un joven es principalmente tener pasión, tener vocación y saber de lo que estás hablando. Y si no tienes esas tres, créeme que vas a estar totalmente perdido y el alumno nunca va a tener o mostrar interés en él, sea la materia que sea. Y, pues, aquí tuvimos a 18,000 personas formadas. Yo lo redondeo para no estar batallando con números. Y el último programa que el cual quiero hablar, por el cual se me da este premio tan importante para mí, es el de Mujeres de Cano. Nosotros, conforme los jacatones que fueron saliendo, se crea con Grupo Banamex y la revista Entrepreneur y otras organizaciones transnacionales, se crea este evento que se llama Mujeres de Cambio, en el cual hicimos la difusión a nivel nacional para que toda joven, toda mujer, tuviera la oportunidad de crecer y tener su idea de negocio real. Fuimos una plataforma de una comunicación de impacto y tuvimos a 45,000 mujeres formadas dentro de nuestros programas y en el cual salen a relucir que 396 emprendedoras fueron impulsadas y siguen siendo apoyadas en estos tiempos de COVID y en todas las ideas y sueños que ellas tengan. Igual, yo sé que es mucha información y todo lo que estoy plasmando aquí es solamente como que el resumen de lo que se vivió en un año, pero lo pueden encontrar totalmente abierto, totalmente público en la empresa, en Disruptivo TV. Todo está la información. Bien, este es uno de los puntos más importantes para mí. Porque el liderazgo es la clave de poder ganar en un equipo. Yo no soy mucho de básquetbol, pero algo que sí he entendido es el hecho de que los equipos ganan campeonatos. Así que el éxito que yo tengo hoy es al equipo, es a las personas que han confiado en mí. Y yo realmente cuando veo la oportunidad de crecer a través de un jacatón, a través de una mentoría, a través del programa Emprender en Piyama, yo agradezco ese tipo de oportunidades porque aparte de que soy parte de la comunidad de esta empresa, también me gusta ser parte voluntaria y decir, oye, yo quiero ser mentora, yo quiero hacer crecer a estos jóvenes, porque yo encuentro un potencial muy grande en algunos de ellos. Y eso es invaluable. Tanto que una de mis pupilas, algunas ahorita están participando para el premio al mérito juvenil estatal en diferentes estados de la república, y dicen, es que yo se lo dejo a mi maestra. Y yo como maestra se lo dejo a las personas que me han guiado en mi camino. Y por eso siempre reitero el hecho de que el liderazgo viene con un gran orador, pero siendo también un orador, tienes que ser un gran líder. Así que los tres son sumamente importantes. Innovación a la mexicana. La verdad no he encontrado un título por hablar acerca de este gran libro que se llama 10 emprendedores sociales. Que lo voy a volver a poner aquí. Porque cuando a mí me tocó presentar este libro en el INC Monterrey, para los que no saben qué es el INC Monterrey, es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica que lo representa la Universidad Tecnológico de Monterrey, en el cual yo estuve durante casi 10 semanas conociendo cada uno de los casos de manera física, bueno, digital, por así decirlo, y también escuchando los audios, escuchando las entrevistas, estando dentro de Legade Business School y tratando de apoyar a estos jóvenes que quieren ser los futuros empresarios de México, pero también brindándoles como que esta distinción de decir, mira, aquí tenemos a los 10 mejores líderes de México, queremos que te inspires de ellos. Bien, aquí vamos a platicar de Ixcel Suárez. Ixcel es una mujer que yo realmente, yo también necesito acordeón para hablar de ella, porque es una mujer que yo digo, no manches, cuando tenga la oportunidad, yo quiero hablar con ella, yo quiero aprender. Ixcel es licenciada, maestra, doctora de Economía y Administración de Empresas. Es una mujer que realmente lleva el empoderamiento femenino a otro nivel. Ixcel tuvo muchos problemas personales en un principio y ella era una mujer de éxito y todo el mundo piensa, como lo vuelvo a repetir, que el éxito es dinero, poder, lujos, viajes y todo. Y no, la verdad es que Ixcel sufrió un problema personal muy fuerte en el cual tuvo que renunciar a su trabajo. Y pues aquí empieza la ideología de decir, me quedé sin chamba, me quedé sin algunas cosas, ¿qué es lo que tengo que hacer para seguir creciendo? Ella, a pesar de tener todos sus estudios, lamentablemente le cierran las puertas muchas empresas y opta por emprender. Yo creo que fue lo mejor que le pasó porque ese fue su golpe de lotería, su golpe de suerte. Y pues ella empieza a distribuir unos huevos de colores, de gallinas que se las trae de otro continente y empieza a dar esta venta y compra en un tianguis en Ciudad de México. Pero ella se da cuenta que la comercialización que tiene es muy poca porque tenía demasiada competencia. Dice ella en el libro que era tan difícil vender estos huevos por el hecho de que en frente de ella tenía una barrotes que vendía huevos más económicos, los normales, ¿no? Los huevos blancos. Y a dos esquinas estaba otra vendedora en su camioneta haciendo lo mismo. Y atrás de este tianguis había otra competencia y otra competencia. Dice, yo aquí no voy a poder crecer, tengo que buscar otra manera de poder impactar y también impulsar a esta empresa. Así que al final Ixcel también promueve estas granjas y pues se le da como que esta oportunidad de crecimiento porque ya no es solamente la venta de huevos, sino que también ahora vende espacios con sus gallinitas y apoya a las mujeres que tuvieron los mismos problemas que ella. Así que al fin es un modelo lucrativo y funcional. Tanto fue el éxito de Ixcel que no voy a decir año porque aquí sí les voy a fallar en los años. Vean el libro. Ella, cuando empieza a tener el éxito, decide lanzarse a este programa que se llama Shark Tank México en el cual ella da una mejor explicación que yo de lo que es una granja y qué es lo que aportan sus gallinas y estas, ¿cómo se puede decir? Esta buena salud que tiene tomar estos huevos a comparación de los huevos blancos, ¿no? Huevos normales. Y pues ustedes pueden ver el video en YouTube de cuál fue la negociación en la que llegó en Shark Tank México. Pero al final, para hacer un spoiler, se lleva a los cinco empresarios. Al final se lleva cinco millones de financiamiento. Y hasta el momento todavía tiene contacto con Carlos Bremer y Patricia Armendariz. La siguen impulsando a nivel nacional. Así que, para mí, hablar de Ixcel es una mujer sumamente importante. Es una mujer que representa realmente lo que es el emprendimiento social. Y les voy a mostrar ahora el impacto social que ella tiene. Ella tiene alrededor de 40 mil granjas instaladas en 16 estados. Ella realmente, con el financiamiento de los cinco millones, pues empieza a hacer como que este fomento de publicidad y el efecto Shark se hace ver. Y pues empieza a tener estas alianzas estratégicas que es tan importante para cualquier emprendedor. y empieza a correlacionarse con el planeta OTS. El planeta OTS es el desarrollo sustentable de la UNESCO y de la ONU. Y pues, ella lo que busca principalmente es tener tierras fértiles para sus gallinitas y que tengan una buena salud y que no estén propensas a estar estresadas para tener una buena calidad en lo que sigue para sus clientes. Porque al final, eso es lo que ella busca. Tener una buena compensación con el cliente y tener una buena comunicación con las personas que trabajan con ella dentro de sus grandes. Bien. Este es Francesco Piasi y él tiene alrededor de 30 años de trayectoria y es una empresa principalmente de producción de vivienda que contribuye al desarrollo de familias de escasos recursos con el cual el material que él tiene en sus manos está hecho de un material especial como de tierra pero también de cimientos naturales y esto hace que él pueda colaborar con las personas en situaciones vulnerables y él empieza a tener este impacto con las familias de escasos recursos a través de este material ecosustentable y pues también él es como que uno de los pioneros en el emprendimiento social y también él ha sido reconocido por múltiples múltiples organizaciones múltiples líderes y si les interesa conocer un poco más de la historia de Échale a tu Casa que es el proyecto que él funge pueden encontrar a través de la plataforma de Amazon en Home This is the Place y ahí van a encontrar el episodio que se llama México y ahí él va a estar representando a México en esta miniserie que se hizo para conocer a los nuevos emprendedores a nivel nacional y a nivel internacional que están haciendo un impacto en el mundo como les digo 30 años de trayectoria en una diapositiva es sumamente difícil pero igual yo tengo a la disposición de ustedes todos los videos todos los audios dentro de la plataforma de la empresa bien él apoya a los microemprendedores a través de la microdistribución y también del apoyo del fomento de estos concretos de estos blocs así que de ahí viene este trabajo de uno a uno pero también impactando a millones de personas como lo decía el eco-bloc está conformado por tierra de mina certificada en el cual pues él trata de hacer como este impacto social y también apoyar a estas personas y crear estos hogares dignos en estos hogares también ecosociales y algo que me encanta de él es una frase que él dice así piensa global actúa local tenemos que ser más emprendedores locales para tener un conocimiento profundo del sector social así que en tus manos está ejemplificar y ser un agente de cambio esto lo compartió hace poco en Gran Bretaña en una audiencia con 20.000 personas que estaban hablando acerca de cómo llegar estos blocs a diferentes continentes y países pues él ha generado 2.500 empleos y ahorita está impactando actualmente en 7 estados de la región y pues yo estoy sumamente feliz porque yo quiero que me lleve mi paquete de Coblock espero algún día que me lleve para conocer y tener a la mano este es uno de los emprendimientos más importantes para mí y siempre lo he dicho es el primero que conocí y el amor a primera vista existe en todos lados ahorita que estamos en la semana del amor y la amistad para mí Alejandro Sousa es y seguirá siendo por muchos años uno de los líderes más importantes del emprendimiento social por el hecho de que él disfraza a través de una pizzería lo que es verdaderamente el emprendimiento social el empoderamiento social él es una persona sumamente reconocida es una persona que ha tenido a su lado a embajadores presidentes por ejemplo aquí está con Enrique de la Madrid no me acordaba cómo se llama pero es Enrique de la Madrid entrevistándolo acerca de cómo significó en su vida que el emprendimiento llegara terminando una maestría en la Batson School en Estados Unidos y cómo estas vivencias mexicanas lo impulsan a tener esta oportunidad de vender pizzas y principalmente ser el eco social que ocupamos nosotros para impulsar esta credibilidad y visibilidad de lo que es el empoderamiento social Alejandro decide crear una pizza 100% mexicana con ingredientes mexicanos basado en su base de la masa de un maíz azul también creando un programa de empoderamiento con múltiples impactos sociales aquí mencionamos que por cada cinco rebanadas una se regala a una persona en situación de caja después de eso empieza un voluntariado que termina con una oferta de empleo dentro de la pizzería o en una organización aliada y como empieza este modelo de impacto social a través de la pizzería como lo menciona aquí existe una pulsera que se llama la ruta de vida en el cual cada semana si el joven realmente le interesa cambiar su vida se le brinda una pizza pero también se le va brindando un ecosistema de educación de emprendimiento también para que vaya regenerando a través de sesiones de coaching a través de educación y valores y ética y regenerando estos problemas o solucionando principalmente estos problemas que tiene esta persona en situación de calle y cuando él ya se siente listo o ha terminado el programa es aquí cuando se empieza a ver si es apto para trabajar dentro de la pizzería o quiere trabajar en alguna organización o institución aliada pero les digo Alejandro para mí es una de las personas más importantes que he conocido dentro de este rubro porque ha apoyado a más de 5.000 jóvenes dándoles educación y emprendimiento ha tenido más de 100.000 clientes y pues ha sido reconocido a nivel mundial por el primer ministro de Után y su majestad la reina madre y en este núcleo de porvenir social ha generado a 60 a 80 agentes de cambio hay que no solamente sean autoempleados sino que también puedan emprender bajo sus propias ideas y sueños pues con este núcleo social en el cual estamos todos nosotros porque algo que tiene el emprendimiento social es esto el emprendimiento social en vez de estar nos tirando como cangrejos en una cubeta al contrario nos impulsamos entre todos para poder siendo para poder ser el ejemplo de otras generaciones y ser grandes en la extensión de la palabra de poder generar y impactar más vidas así que estas tres personas estos tres líderes son para mí personas que han cambiado mi vida de alguna manera y yo siento que ellos van a seguir inspirando más y si les interesa les digo el libro ahí está disponible igual lo pueden comprar y adquirir en formato digital o en formato físico pero realmente me gustaría que se tomaran el tiempo de investigar y conozcan la historia de cada uno de ellos de una manera un poco más extensa y algo que a mí me encanta de los tres es el hecho de esta frase es lo que culminó con ellos hablando de emprendimiento social con estos pues padres fundadores y empresarios que no tienes que crear un proyecto gigante para empezar simplemente es tomar cada día acción y ellos al principio empezaron con una idea y esa idea evolucionó un día a ser una empresa y después de ello evolucionó a ser una empresa social pues hoy son el caso de éxito que ven en diferentes lados este es un punto totalmente nuevo para mí un punto que apenas conocí en el año de la pandemia la responsabilidad social y ciudadana cómo fue que me encontró la revista líderes mexicanos esa es la pregunta que todo el mundo tiene porque hasta yo la tenía en su momento digamos que yo estudié trabajo social y por parte de ello yo siempre buscaba crecer aprender y conocer nuevas métricas sociales nuevas áreas que fueran acorde a lo que yo tenía en mente pero la responsabilidad social apenas la conozco el año pasado por el hecho de que sin los valores sin el cuidado del medio ambiente y sin una sustentabilidad estable no podemos tener empresas que sean acorde a lo que nosotros somos ok aquí voy con esto la responsabilidad social principalmente tiene cuatro ejes importantes que son los que yo he entendido hasta hoy la difusión de valores conocer bien tu misión como empresa y tu visión porque eso es lo que te va a catapultar para ser el líder que tú quieras ser micro mediano o grande no importa la competitividad responsable de saber tus números de saber qué es lo que tú estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo es sumamente importante porque el error de muchos emprendedores al iniciar es querer abarcar todas las áreas pero la que tú realmente vendes es la que dejas a un lado y al final estás haciendo un lado a futuros clientes que tal vez en su momento tuvieron interés pero con el paso del tiempo llega otra empresa y pues ya no les interesa conocer las condiciones laborales favorables para la calidad de vida para mí es uno de los puntos más importantes porque en el año 2019 tengo la oportunidad de participar en la revista Entrepreneur hablando de los valores humanos y el desarrollo de lo que tiene que ser esta transparencia tú como jefe tú como emprendedor también tienes que tener en cuenta de que estás trabajando con seres humanos estás trabajando con personas que sienten que tienen familia que son padres que son madres que también tienen la necesidad de tener su propia vida social porque a mí me ha tocado de experiencia personal cuando yo fui directora de la universidad me decían tienes que estar con la camiseta puesta tienes que estar comprometida con la universidad porque tú eres el eje eres la cara de la universidad pues sí me encantaba trabajar ahí pero yo no me veía trabajando 18 o 20 horas al día y llegar a casa y que todavía me siguieran buscando para entregar algunos documentos a nivel nacional y hacer un lado a mi familia hacer un lado a todo lo que yo amaba pues era algo que dije realmente esto vale la pena realmente este cansancio este estrés emocional me está haciendo dejar ser una persona productiva o es algo que puedo dejar y hacer otras cosas con mejor empuje y mejor visión así que tenemos que darnos nuestro tiempo de calidad darnos amor propio para poder ser esas personas que podemos impulsar a nuestra empresa y dejar una huella en este mundo también es importante junto con el planeta de las OTS quien son los organismos de desarrollo sustentable de la ONU México fomentar este desarrollo empresarial y social que tengan principalmente los objetivos y metas de concentrarse en las 17 redes y pues tener este impacto social así que es importante medir los objetivos y metas la visión 2030 que me tomé la oportunidad de hacerlo realmente eso no venía dentro de la conferencia pero dije bueno lo voy a aplazar es principalmente abarcar estos cinco puntos son muy muy importantes en cada uno de los estados y que tenemos que tener en cuenta de que sin agua potable sin océanos no somos nada y más yo viviendo aquí en Mazatlan algo que me dejaron muy muy en cuenta el profesor Muhammad Yunus era esto a los jóvenes si tú vives en una zona costera y no cuidas el lugar donde vives de aquí a 25 años olvídate de tener un planeta olvídate de tener tierra donde pisar oxígeno que que respirar porque si no cuidas tus océanos este mundo se va a acabar así como las abejas son tan importantes en el ecosistema también los océanos también está esta gestión de integrar los respiros sólidos y principalmente esto se basa en los plásticos y todas las cosas tóxicas que hay en nuestro entorno eso es algo también sumamente importante para poder restablecer a nuestra comunidad a nuestro mundo también la gestión integral de los riesgos viene por parte del sistema de salud estos sistemas médicos que necesitan el sector salud cómo enfrentar cómo enfrentar esta pandemia de COVID y principalmente qué hacer en estos casos extremistas en los cuales están perdiendo casi dos millones de empleo en nivel nacional que sigan en aumento que esta pandemia no se va a acabar mañana no se va a acabar en un año no se va a acabar en cinco años la restauración de México va a durar de 10 a 20 años y esto no lo digo yo esto lo dice Arturo Elias Dayup quien es uno de los líderes más importantes de México así que está en nuestras manos tomar acción y ser eso que tanto busca resolver la sociedad también estamos con la gestión integral de perdón también estamos con el empoderamiento social que es uno de los puntos más importantes para nosotros porque tener a estas 400 mujeres y ser impulsoras promotoras de sus ideas siendo consultoras siendo líderes sociales siendo mujeres comprometidas con hacer con hacer su lucha también necesitan llegar y ser difundidas a diferentes espacios digo un premio no es un premio porque me lo están dando por ser buena persona por ser una persona ejemplar no yo siento yo siento que un reconocimiento llega cuando tú estás tocando y estás haciendo la vida de otra persona mejor y estás impactando con este con esta cadena de favores que me gusta llamar y hacer esta lucha de sororidad que es tan importante y abrir estos campos y espacios para más mujeres de mi edad de 10 20 30 40 50 años la educación es pública la educación es libre la educación es para todos y gracias a la educación tenemos este conocimiento y esta brecha de información que nos hace ser lo que somos hoy también tenemos que ser pues instituciones eficientes responsables y transparentes yo creo que esto es lo primordial para poder ser una empresa sólida una empresa con trayectoria y pasar esta batuta generacional a los clientes hijos y nietos porque algo que he aprendido de los diferentes líderes del programa Shark Tank México que conocemos perfectamente quiénes son ellos realmente su misión y valor son su forma de ser son su liderazgo propio y para mí aprender cada uno de ellos es sumamente importante porque nos da esa oportunidad de conocer a través de estos años de experiencia una nueva formación este nuevo conocimiento que se busca a través de esta década de acción y bueno para finalizar esta diapositiva lo que buscamos nosotros es formar agentes de cambio expandir nuestras alianzas y llegar a cada espacio en México tener una mayor profundidad de tener una mejor comunicación con el planeta a través del pacto mundial en México y principalmente reducir estos golpes de pobreza estos golpes de esclavitud todavía existen la esclavitud en México y otros factores que son decadentes para nuestro país esos creo yo que son los puntos a recabar para mí son lo importante bien mi experiencia como líder es algo que aquí tengo de ser tiempo o tengo la oportunidad de hablar de mí mismo para mí conocer a diferentes empresarios artistas no sé líderes es algo que me ha ayudado muchísimo y pues tomando en cuenta solamente tomé a uno por horaria conocer a Arturo Elias Ayub ha sido una de las cosas pues no tengo palabras la verdad porque cada vez que tengo oportunidad de hablar con él es algo que yo digo wow si él aprende de Carlos Slim él lo pone a práctica y si él me enseña a mí alguna u otra cosa algún webinar en el cual me deja ser parte yo también puedo empoderar a los otros jóvenes y la verdad Arturo es un hombre que realmente se pone la camisa de sus empresas las cachuchas de sus empresas y estar con él es algo que yo no cambiaría por nada porque he aprendido muchísimo también pues estar en el rubro de cinematografía con impacto social por parte de fundación Cinépolis ha sido algo sumamente importante porque yo soy una persona cinéfila una persona que le encanta el cine y estar con Gal Gadot hablando de empoderamiento femenino a través de la película de la mujer maravilla cuántos veces vas a tener esa oportunidad una la vida y haber tenido esta oportunidad de hablar con ella acerca del liderazgo femenino del empoderamiento femenino y de lo que significa ser la mujer maravilla para ella pues les digo a estas tres fotografías son en mi cuarto todo ha sido en mi cuarto en este espacio 4x4 por así decirlo y es simplemente tomar la iniciativa y abrir espacios en todos lados al igual como no mencionar al profesor Muhammad Yunus que para mí es uno de mis maestros más importantes en el emprendimiento social si el profesor Muhammad Yunus me dice oye tenemos una junta de agentes de cambio a las 4 de la mañana en México yo desde las 2 de la mañana ahora pacífico ya estoy despierta y empiezo a leer todos los documentos que él envía para poder impactar a más jóvenes y ser ese ejemplo de lo que él busca a nivel mundial y ser esa batuta de agente de cambio con su programa Yunus en Dios les digo yo he aprendido muchísimo de muchísimas personas he estado con muchísimos empresarios que si no los plasmé no fue porque no me caigan bien sino porque no me alcanzaría el tiempo por hablar de cada uno de ellos y algo que se me pasó a mencionar dentro de la visión 2030 es el hecho de que muchos inversionistas de Londres y a nivel nacional están planeando ya ver a Mazatlán como uno de los puertos turísticos más importantes de México principalmente ser el número 2 de aquí a unos 10 15 años pero les digo en 10 años 15 años parece mucho pero se van así si podemos ejemplificar este planeta de ojos a través de nuestro sistema y plataforma digital y educativa bien los libros los cuales he estado mencionando a través de esta plática son estos el profesor Muhammad Yunus tiene su propio libro que se llama Empresas para Todos hablando de lo que es el ecosistema de emprendimiento social lo pueden conseguir en Amazon y lo pueden conseguir pues en cualquier biblioteca la verdad el libro de 10 emprendedores sociales lo pueden encontrar también en Amazon en nuestra plataforma y pues en alguna universidad de tecnología de Monterrey y en todos lados la verdad en todos lados y el último es de Juan del Cerro quien es el CEO de la empresa que se llama ¿Qué es el emprendimiento social? él ahí les da la idea de lo que él cree que es el emprendimiento social yo les di mi propia idea de lo que es el emprendimiento social porque al final cada uno de nosotros tiene su propia definición por las vivencias que se va teniendo en la vida así que yo se las traté de dar de la manera más sencilla pero si quieren conocer si quieren conocer un poco más profesional este ámbito pues aquí está el libro igual le pueden tomar screenshot ya para guardar la imagen creo yo que estos tres libros para mí son los más importantes que me han hecho crecer como persona y como líder social y pues para finalizar se puede decir que si tus acciones inspiran a otros a soñar más a aprender más a ser más convertirse en algo más entonces eres un líder John Quincy Adams para mí ser líder una joven líder mujer es algo que yo sigo aprendiendo sigo estudiando sigo capacitando y que no cambiaría por nada del mundo porque yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y yo siempre agradezco a Dios principalmente porque sin Él no hubiera tenido yo la visión de lanzarme a algo totalmente nuevo y agradecerle principalmente a mi familia por ser ese bastón de decir ok no sé de qué estás hablando yo no conozco el emprendimiento social pero creo en ti también agradecer a cada una de las empresarias a cada mujer líder que va a ver próximamente este video nacional por apoyarme por inspirarme a ser la mujer que soy así que aquí les dejo las redes sociales de la empresa están en todos lados la verdad la empresa no solamente ocupan poner ahí en Google y sale todo y pues yo solamente manejo de manera pública el Instagram cual he estado difundiendo esta plática por mi parte sería todo y muchísimas gracias por su muchísimas gracias Carla por tan felicitarte por tan buena charla que nos acabas de impartir de verdad muchas gracias darnos este conocimiento acerca del emprendimiento social y cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de este proceso abrimos la ronda de preguntas y respuestas nos pueden poner en el chat o igual manera nos dicen para activarles el micrófono igual yo tengo una pregunta Carla qué consejos o tips nos daría si es nuestro primer emprendimiento social bueno principalmente te tienes que educar porque tienes que conocer qué es lo que tú quieres emprender si la idea va acorde a tus principios y valores y si realmente esto es lo que tú ves a futuro que te va a representar como marca principal algo que yo siempre he dicho es que el emprendimiento social está a la mano de todo pero no todos tienen esa valentía de autoeducarse y llevar a la práctica a la acción y para mí como yo siempre lo he dicho y no es por algo no es por nada que estudie una maestra en educación porque me encanta la docencia pero aquí la encontré de una manera diferente y dinámica es el hecho de que si tú te autoeducas tienes mayores probabilidades de tener éxito porque con el conocimiento propio vas añadiendo a la práctica y ese 24-7 te va dando como que esa finalidad de decir a esto me quiero dedicar esto es lo que quiero vender este servicio quiero prestar y esto es lo que vamos a representar a fin de cuentas tú eres tu marca tú eres tu empresa tú eres tus propios valores porque yo algo que he dicho muchísimo a nivel nacional lo voy a repetir en España esta semana es el hecho de que Carla Humada no es solamente Disruptivo TV no es solamente ser la fundadora de outlets consultoría social Carla Humada es la persona que quiere ser cuando quiera ser alguna idea la voy a lanzar en Arabia Saudita la voy a lanzar en Boston y cualquiera que pegue o no pegue es solamente para decir ok ya aprendí esto ahora lo voy a adquirir para mi propia empresa para mi propia consultoría y presentarlo a otros clientes o futuros prospectos a ser pues estudiantes de la empresa si no hay dudas pueden escribir comentarios que no me hago hito yo soy muy buena onda pero es que soy séria pero te comento aquí se dice ¿qué estrategias pueden implementar para preservar el nivel de tu empresa? hablando de estrategias sociales pues no voy a basar en eso porque en las otras no sé pero creo yo que la implementación de una métrica correcta o sea tú saber en cuenta qué números quieres qué tipo de impacto buscas es tener en cuenta eso para poder impulsar esa idea de innovación algo que estos tres líderes los cuales comparten dentro del libro es principalmente medir cuál es el impacto que buscan hacer cuáles son sus números de venta y ya de ahí hacer la promoción de lo que hacen y pues no hay límites al final de cuentas no hay límites como lo decía con Excel Excel tenía mucha competencia en frente al lado atrás y aquí casi en frente de la cabeza pero ella se dio cuenta que a veces la venta de huevos no era la solución sino que optó por hacer algo totalmente diferente y empezar a vender a sus gallinitas y con esta producción de vivienda para el apoyo a mujeres mexicanas fue lo que la catapultó a tener este éxito así que si nos enfocamos solamente a veces en vender un producto tal vez ese producto lo podemos explotar de maneras diversas y hacer algo más grande y algo más funcional y factible para nosotros como emprendedores Muy bien Carla muchísimas gracias a nombre de la Secretaría Una pregunta Una pregunta Sí Carla pues felicitarte la verdad por esta labor tan grande que has estado haciendo realmente eres una persona muy joven me encanta tu dinamismo me encanta todo lo que estás haciendo todo lo que estás haciendo que otras personas también lo hagan estoy viendo que estás invitando a que se sumen a este proyecto socialmente responsable de qué manera alguna persona o alguien que tuviera algún proyecto sustentable y que fuera un proyecto social pudiera acercarse con ustedes qué necesita tener con quién se tiene que dirigir qué instituciones dependencias asociaciones o agrupaciones apoyan a estos tipos de proyectos que realmente la verdad el mexicano es muy ingenioso sale adelante siempre tienen muchos proyectos en mente pero la verdad la mayoría se quedan ahí en su mente en sus ideas no llegan a aterrizar porque por el miedo al fracaso porque no tienen recursos porque no cuentan con los elementos necesarios qué tendrían que hacer estas personas o estos emprendedores para poder llegar a aterrizar hay que ser su proyecto o a pertenecer a esta agrupación que están mencionando que se me hace muy loable muy necesaria en estos tiempos la verdad me encantó tu charla me encantó todo lo que nos informaste a muchas cosas lo desconocía la verdad felicidades nuevamente muchísimas gracias este pues les digo la plataforma es totalmente abierta para público en general pero si quieren realmente inspirar a través de sus empresas ideas sus sueños estos hackatones en disruptivo aprende son abiertos durante un año pero tú tienes que encontrar no sé qué pasó se cortó ok sí no sé ni en qué me quedé pero lo voy a repetir de nuevo principalmente es tener en cuenta de que disruptivo tiene también otro vínculo otro canal que se llama disruptivo aprende el cual mostré en el cual se abren hackatones para que estos jóvenes que tienen ideas y sueños también puedan ejemplificarlo y puedan crecer en esta incubación de negocios que se va haciendo conforme pasan los meses lo que pasa con algunos jóvenes es el hecho de que quieren todo así quieren rápido lo quieren de un día para el otro no una empresa te lleva años te lleva meses de construcción y es algo que tienes que tener en cuenta al emprender porque ustedes ven el caso de éxito que soy yo pero yo vengo de un linaje lleno de fracasos antes de los 25 y tener esta oportunidad de los 28 de estar siendo reconocida por muchas revistas muchas personas líderes pues fue esa construcción de saber qué es lo que yo buscaba cómo impactar y con quién buscar de mentor porque los mentores son sumamente importantes yo durante años busqué un mentor la verdad ninguno se cuadraba lo que yo buscaba y pues yo conocer a Juan la verdad fue una de las experiencias únicas porque dije él es la persona correcta y quiero estar y yo voy a aprender muchísimo de él pero también viene la misma pasión y vocación de uno si tú tienes ganas de crecer es simplemente rodearte de grandes personas y eso es lo que yo tengo al final de cuentas mi éxito se basa en el crecimiento de mi propio conocimiento y práctica de día a día muchas gracias felicidades nuevamente gracias ya no sé si hay comentarios ya no hay nada bueno tenemos comentarios de muchas gracias excelente charla interesante conferencia felicidades por todos tus logros de verdad muchísimas gracias a nombre de la secretaría te agradezco por habernos acompañado en esta charla y a todas las personas que nos acompañaron estén atentos en un webinar puro las próximas charlas que tendremos muchísimas gracias nos vemos bye bye perdón perfecto Gracias.